capítulo 10 el hogar feliz una consecuencia importante de la escaramuza de la laguna fue que los pieles rojas se hicieron sus amigos peter había salvado a tigridia de un horrible destino y ahora no había nada que sus bravos y ella no estuvieran dispuestos a hacer por él se pasaban toda la noche sentados arriba vigilando la casa subterránea y esperando el gran ataque de los piratas que evidentemente ya no podía tardar mucho en producirse incluso de día rondaban por ahí fumando la pipa de la paz y con el aire más amistoso del mundo llamaban a peter el gran padre blanco y se postraban ante él y esto le gustaba muchísimo por lo que realmente no le hacía ningún bien el gran padre blanco les decía con aires de grandeza mientras se arrastraban a sus pies se alegra de ver que los guerreros picaninis protegen su tienda de los piratas yo tigridia replicaba la hermosa muchacha peter pan salvarme yo buena amiga suya yo no dejar que piratas hacerle daño era demasiado bonito para rebajarse de tal forma pero peter pensaba que se lo debía y respondía con tono de superioridad está bien peter pan ha hablado siempre que decía peter pan ha hablado quería decir que ahora ellos se tenían que callar y ellos lo aceptaban humildemente con esa actitud pero no eran ni mucho menos tan respetuosos con los demás chicos a quienes consideraban unos bravos corrientes les decían qué tal y cosas así y lo que fastidiaba a los chicos era que daba la impresión de que a peter esto le parecía lo correcto en el fondo wendy los compadecía un poco pero era un ama de casa demasiado leal para escuchar quejas contra el padre papá sabe lo que más conviene decía siempre fuera cual fuera su propia opinión su propia opinión era que los pieles rojas no deberían llamarla squag ya hemos llegado a la noche que sería conocida entre ellos como la noche entre las noches por sus aventuras y el resultado de estas el día como si estuviera reuniendo fuerzas calladamente había transcurrido casi sin incidentes y ahora los pieles rojas envueltos en sus mantas se encontraban en sus puestos de arriba mientras que abajo los niños estaban cenando todos menos peter que había salido para averiguar la hora la manera de averiguar la hora en la isla era encontrar al cocodrilo y entonces quedarse cerca de él hasta que el reloj diera la hora daba la casualidad de que esta cena era un té imaginario y estaban sentados alrededor de la mesa engullendo con glotonería y la verdad con toda la charla y las recriminaciones el ruido como dijo wendy era absolutamente ensordecedor claro que ella no le importaba el ruido pero no estaba dispuesta a tolerar que se pegaran y luego disculparan diciendo que el elo les había empujado el brazo había una norma establecida por la que jamás debían devolverse los golpes durante las comidas sino que debían remitir el motivo de la disputa a wendy y levantando cortesmente el brazo derecho y diciendo quiero quejarme de fulanito pero lo que normalmente ocurría era que se olvidaban de hacerlo o lo hacían demasiado silencio gritó wendy como les hubo dicho por enésima vez que no debían hablar todos al mismo tiempo te has bebido ya la calabaza presuntuoso mi amor no del todo mamá dijo presuntuoso después de mirar una taza imaginaria ni siquiera ha empezado a beberse la leche cortó avispado esto era acusar y presuntuoso aprovechó la oportunidad quiero quejarme de avispado exclamó rápidamente pero john había levantado la mano primero si john puedo sentarme en la silla de peter ya que no está john sentarte en la silla de papá se escandalizó wendy por supuesto que no no es nuestro padre de verdad contestó john ni siquiera sabía cómo se comporta un padre hasta que yo se lo enseñé aquello era protestar queremos quejarnos de john gritaron los gemelos le lo levantó la mano era con tanta diferencia el más humilde de todos en realidad el único humilde que wendy era especialmente cariñosa con él supongo dijo le lo con timidez que yo podría ser de papá verdad no le lo empezaba lo cual no ocurría muy a menudo seguía como un tonto ya que no puedo ser papá dijo torpemente no creo que tú me dejaras ser el bebé verdad michael no no me la gana soltó michael ya estaba en su cesta ya que no puedo ser el bebé dijo le lo cada vez más torpe creéis que podría ser un gemelo claro que no replicaron los gemelos es dificilísimo ser gemelo ya que no puedo ser nada importante dijo le lo os gustaría verme hacer un truco no replicaron todos entonces por fin lo dejó en realidad no tenía ninguna esperanza dijo las odiosas acusaciones se desataron de nuevo presuntuoso está tosiendo en la mesa los gemelos han empezado con frutos de mamey rizos está comiendo rollos de tapa y batatas avispado está hablando con la boca llena quiero quejarme de los gemelos quiero quejarme de rizos quiero quejarme de avispado dios mío dios mío exclamó wendy estoy convencida de que a veces los hijos son más un problema que una bendición les dijo que recogieran y se sentó en la cesta de la labor como de costumbre un montón de calcetines y todas las rodillas agujereadas wendy protestó michael soy demasiado grande para una cuna tengo que tener a alguien en una cuna dijo ella casi con aspereza y tú eres el más pequeño es de lo más hogareño tener una cuna en casa mientras cocía se pusieron a jugar a su alrededor formando un grupo de caras alegres y piernas y brazos danzantes iluminados por aquella romántica lumbre había llegado a convertirse en una escena muy familiar en la casa subterránea pero la estamos contemplando por última vez se oyó una pisada arriba y os aseguro que wendy fue la primera en reconocerla niños oigo los pasos de vuestro padre le gusta que lo recibáis en la puerta arriba los pieles rojas estaban arrodillados ante peter vigilad bien valientes he dicho y luego como tantas otras veces los alegres niños los sacaron a rastres de su árbol como tantas otras veces pero ya nunca más había traído nueces para los chicos así como la hora exacta para wendy pero los estás malcriando sabes dijo wendy con la baba caída si mujer dijo peter colgando su rifle fui yo quien le dijo que a las madres se les llama mujer le susurró michael a rizos quiero quejarme de michael dijo rizos al instante el primer gemelo se acercó a peter papá queremos bailar pues bailar baila baila jovencito dijo peter que estaba de muy buen humor pero queremos que tú bailes en realidad peter era el mejor bailarín de todos ellos pero fingió escandalizarse yo pero si ya no estoy para esos trotes y mamá también como exclamó wendy yo madre de toda esta caterva de chiquillos que me ponga a bailar pero en un sábado por la noche insunó presuntuoso en realidad no era sábado por la noche aunque podría haberlo sido ya que hacía tiempo que habían perdido la cuenta de los días pero siempre que querían hacer algo especial decían que era sábado por la noche y entonces lo hacían claro que es sábado por la noche peter dijo wendy sediento unas personas de nuestra posición wendy pero es sólo delante de nuestra propia prole cierto cierto así que se les dio permiso para bailar aunque primero debían ponerse la pijama bueno mujer dijo peter a wendy en una parte calentándose junto al fuego y contemplándola mientras ella remendaba un talón no hay nada más agradable para ti y para mí por la noche cuando las faenas del día han acabado que descansar junto al fuego con los pequeños cerca es bonito peter ¿verdad? dijo wendy enormemente complacida peter creo que rizos ha sacado tu nariz pues michael se parece a ti ella se acercó a él y le puso la mano en el hombro querido peter dijo con una familia tan grande como es lógico ya no estoy tan bien como antes pero no deseas cambiarme ¿verdad? no wendy claro que no deseaba un cambio pero la miró inquieto parpadeando sabéis como si no estuviera seguro de estar despierto o dormido peter ¿qué te pasa? estaba pensando dijo él un poco asustado es mentira que yo sea su padre ¿verdad? oh sí dijo wendy remilgadamente es que continuó él como excusándose ser su padre de verdad me haría sentirme tan viejo pero son nuestros peter tuyos y míos pero no de verdad ¿no wendy? preguntó a angustiado si no lo deseas no replicó ella y oyó claramente el suspiro de alivio que soltó él peter le preguntó tratando de hablar con voz firme ¿cuáles son tus sentimientos concretos hacia mí? los de un hijo fiel wendy me lo figuraba dijo ella y fue a sentarse al otro extremo de la habitación qué rara eres dijo él francamente desconcertado y tigridia es igual dice que quiere ser algo mío pero no mi madre no claro que no replicó wendy con tremendo énfasis ahora ya sabemos por qué tenía prejuicios contra los pieles rojas entonces qué eso no lo debe decir una dama pues muy bien dijo peter algo molesto a lo mejor me lo dice campanilla sí campanilla te lo dirá contestó wendy con desprecio no tiene modales entonces campanilla que estaba en su tocador escuchando a escondidas chilló algo con insolencia dice que le encanta no tener modales tradujo peter de pronto se le ocurrió una idea a lo mejor campanilla quiere ser mi madre cretino gritó campanilla enfurecida lo decía tan a menudo que a wendy no le hizo falta traducción casi estoy de acuerdo con ella soltó wendy imaginaos wendy hablando con brusquedad pero ya había sufrido mucho y no tenía la menor idea de lo que iba a pasar antes de que terminara la noche si lo hubiera sabido no habría hablado con brusquedad ninguno de ellos lo sabía quizás fue mejor no saberlo su ignorancia les dio una hora más de felicidad y como iba a ser su última hora en la isla alegrémonos de que tuviera 60 minutos cantaron y bailaron en pijama era una canción deliciosamente horripilante en la que fingían asustarse de sus propias sombras que pocos sospechaban que bien pronto se les echarían encima unas sombras ante las que se encogerían con auténtico temor que baile tan divertidísimo que baile tan divertidísimo y como se empujaban en la cama y fuera de ella era más bien una pelea de almohadas que un baile y cuando se terminó las almohadas se empeñaron en volver a ello una vez más como compañeros que saben que puede que jamás se vuelvan a ver que historias se contaron antes de que fuera la hora del cuento de buenas noches de wendy incluso presuntuoso trató de contar un cuento aquella noche pero el principio era tan enormemente aburrido que incluso él mismo se quedó horrorizado y dijo con tristeza si es un principio aburrido mirad hagamos como que es el final y entonces por fin se metieron todos en la cama para escuchar el cuento de wendy el que más le gustaba el que peter aborrecía por lo general cuando se ponía a contar este cuento él se iba de la habitación o se tapaba los oídos con las manos y posiblemente si esta vez hubiera hecho una de esas cosas puede que todavía estuvieran en la isla pero esta noche se quedó en su asiento y veremos lo que sucedió pero esta noche se quedó en su asiento y veremos lo que sucedió